Hey a todos, bellos y bellas y bienvenidos a este nuevo vídeo Ya estamos en el vídeo que os prometí ayer, madre mía Y que ibas a subir de Call of Duty lo primero chicos Pues nada, hoy vamos a subir mis estadísticas, vale, hasta ahora Porque hombre, yo soy prestigio 6, oye, que yo ya tengo mis horitas echadas Pero vamos a empezar así de cero Así que para poneros en situación, os voy a enseñar las estadísticas para que veáis como estoy Y que es lo que parece que más os guste, que prefieras subir Es decir, si fuera malo, pues subiría trucos, subiría cositas Pero si fuera bueno, también me molaría ver lives, estas cositas Entonces, yo creo que simplemente votéis, vais a tener una encuesta ahí arriba Que se pondrá al final del vídeo para que veáis a partir de mis estadísticas Que es lo que más os gusta Así que nada chicos, vamos a comenzar Hey a todos, bellos y bienvenidos a este nuevo vídeo Y ya estamos aquí, hombre, si ya habéis visto la introducción, madre mía Pues ya estamos aquí en el Black Ops 3, vale, el primer live aquí que estamos Y nada, vamos a enseñaros mis estadísticas, como veis estaba aquí con el Pues con amigo, el escudo térmico este, como coño se llame, no me acuerdo Creo que es el, si no recuerdo mal, el linaje cinético No me acuerdo, nunca me acuerdo bien de los nombres de los especialistas Pero bueno, aquí estamos, como veis tengo bastantes cositas bloqueadas, vale No es broma porque soy nivel 19, acabo de prestigiar, bueno acabo Hace una semana o algo así, la cosa es que tardo bastante Sin nada chicos, vamos a comenzar con las estadísticas, vale Que creo, coño, que se ven aquí, sí Aquí esto es lo primero que podemos ver, vale, está bastante bien No está mal, 1,79 de proporción, es lo primero en lo que os fijaréis Luego tenemos la proporción victorias de rutas, 1,10 No está nada mal, la mayoría de la gente que juega al Kottinger proporción negativa La gran mayoría La mayoría de la gente, la media estará entre el 0,6, 0,7 Y esto porque es por salirse de partidas, por entrar en partidas empezadas, etc Pero bueno, no está nada mal, 15,724 bajas 307 victorias Y un montón de puntitos, 3 días jugados, está bastante bien, estoy bastante orgulloso Normalmente se tardan 4 días en llegar a prestigio 10, 4 días y medio o algo así Entonces yo creo que lo llevo bastante bien Así que bueno, pues nada chicos, como veis aquí tenemos las medallas No está nada mal, no he sacado ninguna nuclear, vale Tengo 6 implacables, no tengo ninguno de 25, ningún brutal Pero bueno, porque voy demasiado a full, vale Esto, lo si os habéis dado cuenta cuando ya empiezo a subir lives y cositas Que voy demasiado, demasiado a full Yo no espero a la gente, yo no me digo en plan, joder, hay un novesat Pues me quedo detrás de una cobertura esperando a que venga No, 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 es que yo tengo que ir a full, tengo que ir pim pam, pim pam No me fijo en el minimo para casi Voy simplemente, aunque haya 3 personas, me lanzo, me da igual Nunca juego pensando, vale, ese es mi problema La cosa es que al final he conseguido ese aim, vale Por lo que es lo que tengo en la proporción de 1,8, vale Incluso he llegado a tenerlo en 1,85 Pero me ha bajado por temas de puntos dobles y demás cosas Pero bueno, como veis, aquí tenemos mis medallitas Tengo 2 ultra bajas, vale, esto me da muchísima rabia Porque me saqué la primera y dije, joder, el puto amo, no sé qué Y con una más hice la segunda, vale, la misma partida Y el problema es que yo dije, joder, tío Para esto me salgo la cadena de bajas Por una bajita más tendría la cadena de bajas, tío Qué pena, qué pena 3 mega bajas, no está nada mal Y nada, por aquí tenemos 22 turbo bajas Vale, soy bastante nube en cuanto a esas cositas Pero bueno, 6 super bajas Tengo... Not bad, not bad Not bad, not bad 31 inexorables, vale No está mal, como ya sabéis voy a demasiado full Os lo acabo de contar Y no tengo muchísimas rasas De normal la gente aquí tendría ciento y pico, vale Los youtubers normales Porque esos juegan a lives Juegan a jugar táctico Bueno, táctico, ¿sabes? Sino que van a por las rachas O sea, por lo que en verdad quieren Porque coño, un live no es morir un huevo Es sacarte la racha y disfrutar Entonces, esto sí Si no, si yo fuera como un youtuber Y iría más lentito Pues tendría más cositas de estas Pero bueno, ya las iremos sacando poquito a poco Y bueno 349 triples bajas 1925 dobles bajas Y 75 bajas furiosas Y 13 quad fits No está nada mal No está nada mal Tampoco está tan... He empezado a jugar ahora extremo, vale Y es cuando me las he estado sacando Pero de normal, ¿no? 123 despiadados Y nada, oye No está nada mal Para mí son bastante buenas estadísticas 1,79 Las que me gustan Nada, aquí tenemos estas cositas Que son de... Pues nada De mierdacitas De estas tampoco hay mucho más La que más graciosa me hace Es la de las... Las triples con las púas La verdad es que están muy guays esas Y me molan muchísimo El que más he usado es el... Es el... Es serath, ¿vale? Lo de... Lo de que te da más puntitos La verdad es que está muy bien Es el que más uso Y además es para sacarse rachas y cositas Es una auténtica brutalidad Además cuando hay puntos dobles Te los duplica otra vez O sea, sería un por cuatro, ¿vale? Cuando las tienes O sea A lo mejor te haces una baja Y te dan Mil... Dos mil puntitos, ¿sabes? Pues nada Ante especialistas, nada Estos son cositas Como veis Las rachas que más he usado Son el espectre Y los... Y los raps No, los raps no Eh... El talón El talón Lo he controlado yo más Muchísimo más Que lo he dejado suelto Porque me parece una racha brutal O sea, te puedes hacer En una partida me saqué Dos y me hice veinte bajas Con los dos, ¿vale? Veinte bajas Dice pronto, ¿eh? Para una racha que es bastante Más baja que el hater Y que el espectro Y nada Aquí tenemos cositas de mierda Y nada Pues nada, chicos Vamos a pasar a los... Al historial de combate Como veis aquí El resumen Es todo lo que habéis estado viendo Tenemos estas cositas Que en verdad No son mías ¿Vale? No sé por qué coño Las tengo Se me buggearon Porque como tengo Creo que es porque un día Se me buggeó la cuenta Con Kenia o algo así Una cosa muy rara Tenemos aquí El historial de combate Público Aquí tengo mejor proporción Porque la arena me baja Tengo aquí Uno con ochenta y uno Eso sí, la proporción La tengo más baja Pero bueno, oye No está nada mal Eso sí Los puntos por minuto Los tengo quinientos dieciocho No está nada mal No está nada mal Normalmente las tengo Siempre en quinientos Pero la cosa es que Luego juegas a moda arena Y se te va Se te va Ganando cincuenta puntos Por minuto Dime tú ¿Qué vas a ganar? Como primera baja Como primera baja Tenemos a la mano guard Que es lo básico Luego tenemos la Cuda La EKN La UVP La Razorback La Razorback Solo la uso en extremo Así que como veis La precisión es bastante sida Porque hombre Matar de una baja Matar de una bala Pues oye Exponjeas mucho Nada, luego la Seiva Es una de mis armas favoritas La empezó a subir hace poco Pero bueno Solo la he usado En el último Prestige En el Prestige 5 ¿Vale? Desde el nivel 40 Hasta el 55 Usé solo esta arma En 1960 bajas Proporción de 2,13 ¿Vale? O sea, un arma brutal Y nada, las demás Pues aquí las tenemos Simplemente He usado muchas armas O sea, he usado Una pequeña cantidad de armas Y esas se las he exprimido Al máximo Eso es lo que me ha pasado Como veis aquí tenemos 1300 UAVs 641 Nuevo de respuestas 167 haters Y 85 Spectres Y lo demás Pues tampoco es para tanto ¿Vale? Y luego aquí Con la noderiza Que ha rateado Bastante skills ¿Vale? Es bastante gracioso eso Y nada Luego tenemos aquí El máximo victorias En dominio Pero de sobra 212 victorias Es lo que más juego 1,04 Luego un dolor brinco Sí bastante bueno Tengo proporción de 1,95 Y 28 victorias Luego tenemos aquí Punto caliente En la que suelo palmar bastante Pero bueno Tengo buena proporción Porque voy a ver el objetivo Y tengo 618 puntos por minuto Y luego enlace Que lo he jugado poquito Y nada Pero por ejemplo Contra todos Tengo proporción de 4 En salvaguarda Tengo proporción de 2,50 Bastante fácil ganar Y la verdad es que me mola Me mola Y luego aquí tenemos El modo arena Estoy ahora mismo En el rango 4 ¿Vale? Aquí esto es de la última vez Que juego Y nada Pues aquí tenemos Las armas que más he usado El purificador Aunque parecía extraño Es el que más he usado Y nada Proporción victoria 1,29 La verdad es que está bastante bien El máximo victoria Es 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 B y D He ganado 12 Y he perdido 2 O sea que está muy muy bien Lo que más he perdido Seguramente serán estas cositas Punto caliente Punto caliente Pues nada chicos Aquí tenemos Los barracones Y ahora vamos con los marcadores No está nada mal Aquí se me mueve Tengo más amigos ¿Vale? No me va a aparecer aquí Un Todo Eh Nada Aquí como veis Soy Eh 720.000 del mundo No está nada mal Aquí como veis Todos tienen Uno o dos días Más que yo Si os fijáis Todos tienen un día O más que yo Y con varios puntos por minuto Oye No está nada mal Entonces lo por equipos Aquí lo tenemos 21.000 del mundo Luego contra todos No he jugado casi Bajo con firmada tampoco Y en dominio Soy 54.000 del mundo No está nada mal No está nada mal No está nada mal Tengo más amigos Vale Todo hay que decirlo Se me ha bugueado No sé por qué Pero bueno Luego punto caliente 19.000 del mundo Buscar y destruir Uy Ahí se buri A ver Buscar y destruir Que puesto soy Vale No tengo Demolición Tampoco he jugado Tomar la bandera Tampoco he jugado Ninguna partida Enlaces Soy 420.000 La verdad es que no he jugado Mucho Pero bueno Ahí no está nada mal Salaguarda tampoco Y Juego de armas Tampoco soy muy bueno 3.400.000 puntos Tengo No 3.400.000 Soy del mundo En extremo soy bastante bueno Vale Todo hay que decirlo Especialmente En dominio Tengo aquí una Que soy del mundo 22.000 del mundo Vale No está nada mal No está nada mal Y nada Pues lo demás No le he tocado De BID Vale O sea de De buscar En vía libre Casi no le he tocado Vale Me los he pasado Pero ya está No está nada mal Pues nada chicos Aquí los desafíos Tengo un montón de cositas Vale Como veis el asesino Que lo tengo casi Me faltan los colaterals Que los haré con la escopeta Algún día me pondré en la escopeta En modo extremo Esta que spameas La La No sé cómo coño se llaman Pero bueno Iré spameándolas Y ya está Y me lo termine sacando Luego los dark ops Me faltan Solo tengo estos 4 Vale En PC tenía 3 3 más que estos Tenía el deductor pulmón El de Trixot Y el del agua El del agua Es el deductor pulmón Pues no sé Así el de matar a una persona Que los 6 hayan tocado Los de tu equipo Y pues esos 3 Estaban aquí abajo Justo Si esos 3 los tenía Pero bueno Not bad Me gustaría tenerlos Pero oye Si no sé Porque esos cosas son Son suerte Y ya está No está nada mal Y como veis de lo demás Pues tampoco está Tampoco está nada mal De especialistas Pues bueno He usado Todos directamente Vale Porque nada Hacerme lo de los de oro Aunque el tema está jodido Vale Porque Cosas como hacerte la doble Con el Con esto Con el fallo Está muy jodido O hacerte la doble Con el halcón Me cuesta muchísimo De verdad Luego ya por ejemplo Os voy a decir Los que tengo Es el ruin Lo tengo al 100% El urrider Me falta Solamente las dobles Con el halcón Del prophet Me faltan las dobles Con el fallo De battery Los tengo todo De seras Lo tengo todo Del nomad Lo tengo todo Del reaper Lo tengo todo Y del spectre Me falta La mitad de las bajas Y del firebreak Lo tengo todo Así que me faltan 2 Para conseguirlo Casi Está bastante sencillo En un prestigio 2 Los tendré ya todos Así que estarán Muy muy bien Pues nada chicos Esto es más o menos Todo En el mercado negro Tengo una mala suerte brutal Vamos a abrir un suministro A ver que pasa Veo un Veo un Lo veis Si no me toca nunca nada Solo oro de 10 Vale Este es un problema que tengo Nunca me puedo esperar A A los de 25 Mira pues Me ha gustado Este camuflaje Ese sí que me ha molado Porque yo la manowar Es la que más uso Ya lo habréis visto Así que nada chicos De verdad Aquí tenéis Todo como soy yo Y así que nada chicos Tenéis la encuesta Sobre todas las cositas Que puedo subir Y nada Nos vemos la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil